Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Acompañen esta transmisión Daniel Bailón Consejo, secretario adscrito a la ponencia del magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Nos encontramos en vivo desde el pleno de la sala regional gualajada del tribunal electoral del poder judicial de la federación. En unos minutos más se llevará a cabo la décimo sexta sesión pública de reducción de este año. Así, los integrantes de este órgano jurisdiccional resolverán diez medios de incumulación relacionados con los estados de Jalisco, Durango, Baja California, entre otros. A continuación empezará la sesión. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Iniciamos la décima sexta sesión pública de resolución del presente año de la sala regional Guadalajara, del tribunal electoral del poder judicial de la federación, y para ello solicito a la secretaria general de acuerdos Bolivia Navarro de Clinajera constate la existencia coronera. Con gusto, magistrado presidente Jorge Sánchez Morales, hago constar que además de ustedes se encuentran presentes en este salón de plenos, la magistrada Gabriela del Valle Pérez y el magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, que con su presencia integran el bólogo requerido para sesionar Validemont. La secretaria, en consecuencia se declara abierta la sesión y le solicito de cuenta con sus asuntos visitados para la resolución. Por supuesto, le informe a este pleno que será un objeto de resolución, cuatro juicios ciudadanos, dos juicios electorales, tres juicios de revisión constitucional electoral y un recurso de aquelación con las claves de identificación, actores y autoridades responsables que se precisan en el aviso público de sesión fijado oportunamente en los estrados de esta sala regional. Gracias, compañera, magistrado, 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 está nuestra consideración en el orden que se propone para la discusión y resolución de los asuntos. Si hay conformidad, por favor, manifiestemoslo en votación económica. Se aprueba el orden de asuntos para esta sesión pública. Ahora solicito atentamente a la secretaria de estudio y cuenta, Eréndira Márquez Valencia, rinda la cuenta relativa al proyecto de resolución del juicio electoral nueve de este año, tomado la ponencia de la magistrada Gabriela del Valle Pérez. Con su autorización, magistrado, presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el juicio electoral nueve de este año, interpuesto por Sergio Tolento Hernández, contra la sentencia del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, a través de la cual confirmó el dictado de medidas fotelares, ordenadas por el Consejo General del Instituto Electoral en la referida entidad federativa, derivado de la denuncia presentada contra el actor por presentes violaciones al artículo 134 de la Constitución. En el proyecto se propone declarar inoperante los argumentos relacionados con la falta de emplazamiento, admisión del procedimiento especial sancionador y ofrecimiento de prueba, porque son cuestiones novedosas que no les hizo valer en la instancia primigenia. Por su parte, se considera que el resto de los agravios son infundados, porque estos se encuentran encaminados a posicionar el fondo del análisis del procedimiento especial sancionador, y en el caso, la autoridad responsable de manera aceptada realizó solamente un estudio preliminar de los elementos personal, material y objetivo de los hechos por tratarse de medidas cautelares. Es decir, el tribunal responsable consideró confirmar el dictado de medidas cautelares porque los hechos denunciados implicaban a un funcionario público en su carácter de diputado local, publicaciones dentro del desarrollo de campañas electorales que contienen mensajes relacionados con apoyos y beneficios entregados a la comunidad, entre otros. De lo cual, concluyó que se justificaban las referidas medidas cautelares sobre la base de la apariencia del buen derecho y el posible riesgo elegida de la contienda comercial. En consecuencia, se propone confirmar la sentencia imputada. Es la cuenta. Gracias, Indi. Magistrad y magistrados, está nuestra consideración en el proyecto de sentencia, la intervención. Si la intervención solicitó a la secretaria general de acuerdo, recabe la votación correspondiente. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada Gabriela del Valle Pérez. Es mi propuesta. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Agustrado. Magistrado Jorge Sánchez Morales. Con el proyecto de acuerdo. Magistrado presidente, le informo que el proyecto fue aprobado por una medida. En consecuencia, esta sala resuelve en el juicio electoral nueve de este año, único, se confirma la sentencia impugnada. Ahora solicita ambientalmente a la secretaria de estudio y cuenta, Laura Vázquez Valladolid, rinda la cuenta relativa a los proyectos de resolución, el juicio de edad no ciento cuarenta y dos, el juicio electoral ocho, el juicio de revisión constitucional electoral veintiocho, todos de este año internados a mi ponencia. Con su autorización se da cuenta del proyecto de resolución del juicio ciudadano ciento cuarenta y dos de este año, promovido por Francisco de Santiago Campos a fin de impugnar la resolución del tribunal electoral del estado de Durango, que confirmó el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Referida Entidad, mediante el cual resolvió, entre otras, la solicitud de registro presentada por el Partido Revolucionario Institucional de candidatos a integrar el ayuntamiento de Gómez Palacio para el periodo dos mil diecinueve dos mil veintidós. En primer término, en el proyecto se propone desestimar el agravio relativo a que la autoridad responsable indebidamente excluyó de la litis al informe circunstanciado presentado por la autoridad administrativa en la instancia local. Ello es así, toda vez que con independencia de que haya invocado la tesis relevante a que alude el promovente, el tribunal local sí tomó en consideración en la sentencia el contenido del citado informe circunstanciado. En otro tema, se califica como infundado el reproche consistente en que la responsable estimó indebidamente que el acto de autoridad no podía deparar perjuicio por sí mismo a la esfera de derechos del promovente sobre la base de que compete a los partidos políticos y no a las autoridades electorales las designaciones de los candidatos. En ese sentido, en el proyecto se considera aceptado que la responsable se hubiese llegado de información para corroborar los términos en que el partido político presentó la solicitud de registro a fin de descartar alguna exclución indebida por parte del instituto local. Por su parte, se considera inoperante el planteamiento relativo a que el instituto electoral debió tomar en cuenta que el Partido Revolucionario Institucional omitió llevar a cabo un proceso interno conforme a sus estatutos. Ello, pues contrario a lo que afirma en su demanda, el actor no se dolió en la instancia local de que su partido político hubiera incurrido en dicha omisión, de ahí que se trate de un agravio novedoso, ajeno a la controversia que le fue sometida al tribunal local. Finalmente, el agravio consistente en que el tribunal local no le dio oportunidad al acto de ofrecer pruebas con posibilidad a la presentación a la demanda, se propone infundado debido a que, como se detalla en la consulta, la legislación aplicable al caso que nos ocupa exige que, salvo en el caso de que sean supervenientes, las pruebas deben de ofrecerse dentro de los plazos para la interposición o presentación de los medios de infundación, de ahí que no resulta jurídicamente válida la emisión de requerimientos como los indica el promovente. Por tanto, en el proyecto se propone confirmar la resolución infundada. Continúo con el proyecto de juicio electoral 8 de este año, promovido por BC Tenedora Inmobiliaria, a través de su representante, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, el 17 de abril del año en curso, por la cual revocó el dictamen número 4, por el que se determinó la intrascendencia para la vida pública del Estado de la solicitud de plebiscito, así como el punto de acuerdo por el cual se declaró la improcedencia de esa solicitud por parte del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California. En el caso, el magistrado ponente estima parcialmente fundado los agravios y suficientes para revocar la sentencia impugnada, debiendo prevalecer lo resuelto por el Consejo General del Instituto Local en el dictamen número 4 y el respectivo punto de acuerdo ante la notoria improcedencia de la solicitud de plebiscito. Esto es así, pues como la aduce el actor en su demanda, el Tribunal Local en su sentencia no atendió debidamente al objeto de dicha autorización, pues se trata de una resolución administrativa que plantea esencialmente la plausibilidad técnica de la manifestación de impacto ambiental en la construcción y operación de una planta cervecera. Por tanto, pretender la revocación de un acto técnico administrativo mediante un proceso plebiscitario, pese a que pudo ser materia de controversia mediante recursos de revisión o que en su momento de impactar de manera negativa en el medio ambiente, puede ser modificado o revocado por la autoridad competente, atenta directamente contra el principio de legalidad y derechos constitucionales contemplados por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. En ese sentido, es incorrecto pretender someter mediante un mecanismo de participación ciudadana una autorización en materia ambiental otorgada por autoridad competente, pues contrario al aducido por la responsable, la Secretaría de Protección al Ambiente constituye un derecho en favor de BC Tenedora Inmobiliaria sobre la base de factibilidad y sustentabilidad técnica para construir y operar una empresa con base en el impacto ambiental. Consecuentemente, resultan correctas las afirmaciones del Consejo General del Instituto Local de que, en el caso, el hecho se trata de un acto administrativo cuya realización fue obligatoria para la autoridad competente, así como que el acto que se pretende someter a plebiscito incide en una limitación a la propiedad particular de BC Tenedora Inmobiliaria. Por último, doy cuenta con el proyecto de sentencia para resolver el expediente relativo al juicio de revisión constitucional electoral 28 de este año, promovido por el Partido Durandense, a través de su representante ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango, a fin de impugnar la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de dicha entidad, el 26 de abril del presente año, en los autos de juicio electoral 11 del presente año. La cadena impugnativa en el presente caso, deriva de la licitación llevada a cabo por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango para la implementación del programa de resultados electorales preliminares, en donde el acto sostiene que la empresa que ganó la referida licitación no cumplió con los requisitos establecidos en la convocatoria. Sin embargo, del análisis de los agravios expuestos en esta instancia y de la resolución impugnada, en el proyecto se propone declarar a los agravios del Partido Durandense como incundados e inoperantes en su mayoría, ya que el actor no combate eficazmente la totalidad de consideraciones expuestas por el tribunal señalado como responsable. Además, en la propuesta se coincide con el estudio realizado por el referido tribunal local, en el sentido de que la empresa Podernet SADCB sí cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria y, en consecuencia, se propone confirmar la sentencia impugnada. Muchas gracias, presidente. Es para hacer una breve intervención en relación al juicio electoral 8 de 2019. No sé si hay intervención de uno anterior. ¿No? Ok. Es solamente para manifestar que apoyaré la propuesta del proyecto que somete a consideración y que mi intervención tiene que ver con la trascendencia del tema vinculado a un plebiscito. Creo que es un tema interesante y quisiera pues abonar en las razones por las cuales comparto la propuesta relativa a que una vez este tribunal puede pronunciarse acerca de la procedencia o no del proceso plebiscitario. En esencia, comparto la idea de que no es objeto de plebiscito la autorización de que se le dio por parte del Estado a esta empresa para que instalara sus, para que hiciera su inversión y se instalar en esa ciudad. Desde el punto de vista legal, es claro que el artículo 13, fracción 1 y 18, fracción quinta de la ley de participación ciudadana del Estado de Baja California, establece las condiciones bajo las cuales procede y bajo las cuales no procede el plebiscito. Dice que, en términos generales, el 13, que los actos del poder ejecutivo pueden ser objeto de plebiscito siempre y cuando se consideren trascendentes en la vida pública del Estado. Pero aquí lo importante es el artículo 18, que señala los casos en los que no podrán ser objeto de plebiscito y esto es, dicen, los actos relativos a aquellos cuya realización sea obligatoria en los términos de las leyes aplicables y reglamentos respectivos. Lo que tenemos es que el plebiscito se intentó contra la solicitud de autorización de impacto ambiental que autorizó la Secretaría. Esa solicitud de impacto ambiental, en términos del artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, amerita una autorización, y esa autorización es un acto de realización obligatoria. De tal manera que, como un acto de realización obligatoria, no puede ser sometida a plebiscito en términos del mencionado artículo 18. En esencia, esa autorización deriva de una obligación legal de la autoridad de pronunciarse respecto a la solicitud que se le presentó. Por tanto, repito, encuadra justamente en la hipótesis de improcedencia del plebiscito. Considerar que una autoridad administrativa que ejerce su obligación de pronunciarse respecto a la solicitud que se le presenta, pueda ser objeto de plebiscito, en realidad haría nugatoria la estructura orgánica, la distribución legal de competencias de los órganos de la administración pública, y en general la operatividad de las funciones de esa administración, pues cualquiera de los legitimados en la ley de participación, podrá formular una solicitud de plebiscito. Por eso, por esas razones, actos como este, la sola solicitud y la aprobación de materia de parking ambiental, no puede ser objeto de una consulta de ese tipo, de un plebiscito. Por esas razones y por las que están en el proyecto, pues acompaño plenamente este asunto que es trascendente y es muy interesante. Muchas gracias, presidente. Sí, sigue en la discusión los asuntos, maestra del libro. Si me permite, voy a intervenir a fin de ahondar en las consideraciones del proyecto del juicio electoral 8 de este año, que ponga su consideración, por las cuales sostengo que las notorias causales de inconsciencia que surgen en la solicitud de plebiscito son suficientes para revocar el fallo controvertido ante esta sala emitido por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California. En un inicio conviene precisar que el plebiscito tiene por objeto, como ya lo comentó, de consultar a los ciudadanos para que expresen su aprobación o rechazo en estos casos contra los actos del Poder Ejecutivo, como mencionó el compañero magistrado, que se consideren como trascendentes en la vida pública del Estado. Como se estableció en la cuenta, en el presente asunto se pretendió someter a plebiscito la resolución de autorización de impacto ambiental y la Secretaría de Protección al Ambiente del Estado y de otras autoridades ambientales para realizar las obras y actividades relativas a la construcción y operación de una planta cervecera. Por ello, recordemos que la autoridad administrativa, en el dictamen número cuatro, se pronunció sobre la intrascendencia de este acto en la vida pública del Estado, así como que en el punto de acuerdo resolvió sobre la procedencia de la sustitución de plebiscito. Ahora, uno de los problemas a resolver en la temática planteada era determinar si la indebida fundamentación y motivación del dictamen en que incurrió el Consejo General Local, trasciende en forma tal que hacen ubatorias las causales de procedencia establecidas en el punto de acuerdo, sin dejar de atender el resto de las consideraciones del tribunal local que las desvirtuaban. En este sentido, y atendiendo debidamente lo que está dicha autorización, se concluye que se trata de una resolución administrativa que plantea esencialmente la plausibilidad técnica de la manifestación del impacto ambiental. De ahí que surja la pregunta, ¿es válido que una autorización de impacto ambiental otorgada a una persona moral pueda dejarse sin efectos mediante un proceso de plebiscito? Es decir, ¿a través del sufragio de la ciudadanía se puede revocar una determinación administrativa que tuvo que cumplir con parámetros técnicos, ambientales y jurídicos para ser otorgada? A mi juicio considero que no es posible, pues ello atenta directamente contra el principio de legalidad y derechos constitucionales contemplados por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en otras palabras, contra el Estado de Derecho y Seguridad que tiene un particular para construir y operar una industria legal y definitiva. Por tanto, pretender la revocación de un acto técnico administrativo mediante un proceso plebiscitario, pese a que pudo ser materia de controversia mediante el recurso de revisión o que en su momento puede ser modificada o revocada por la autoridad competente conforme a la Ley de Protección de Ambiente para el Estado de Baja California, atenta contra los derechos derivados de esa autorización otorgada con base a la efectividad del impacto ambiental. Consecuentemente, resultan correctas las afirmaciones del Consejo General del Estado local, que consisten en que, uno, en el caso se trata de un acto administrativo cuya realización fue obligatoria para la autoridad competente, que no puede ser objeto de previsito conforme a la legislación y reglamentos aplicables previstos en los artículos, en el artículo cuartel siete, fracción segunda, en relación con el artículo dieciocho, fracción quinta, de la Ley de Participación Ciudadana, y segundo, que el acto que se pretende someter a previsito incide en una limitación a la propiedad particular de ese tenedor inmobiliaria, la cual se establece como una materia prohibida para la realización de un previsito, según se prevé en el artículo dieciocho, fracción cuarta, de la Ley de Participación Ciudadana. En vía de consecuencia, de lo que he expuesto, es claro que la indebida fundamentación y motivación del dictamen sobre la trascendencia en la vida pública del Estado de tal autorización, es un argumento que resulta ineficaz al actualizarse dos causas de improcedencia que impiden la aprobación de la solicitud de plebiscito presentada y que se desarrolló durante un punto de acuerdo. De las razones para revocar la sentencia impunada. Muchas gracias y sigue a la discusión los temas. ¿Alguien se toma el uso de la palabra? No. Si no hay más intervenciones, solicitaría la Secretaría General de Acuerdos, recabe la votación correspondiente. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada Gavita del Valle Pérez. A favor. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Ago mi alojo. Magistrado Jorge Sánchez Morales. Con mis propuestas. Magistrado presidente, le informo que los proyectos fueron aprobados por una límida. En consecuencia, esta sala resuelve en el juicio ciudadano ciento cuarenta y dos y en el juicio de revisión constitucional electoral veintiocho. Ambos de este año, en cada caso, único, se confirma la resolución impugnada. Asimismo, se resuelve en el juicio electoral ocho de este año, único, se revoca la resolución impugnada, conforme a los puestos en la sentencia. Ahora solicito atentamente al secretario de estudio y cuenta, Jorge Carrillo, Valdivia, rinda la cuenta relativa a los proyectos de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano treinta y cinco, del juicio de revisión constitucional electoral veinticinco, y del recurso de operación veintiocho, todos de este año, turnados a la ponencia del magistrado secretario Guerrero de, como se mandata y con la venida del pleno. Comienzo con el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano ciento treinta y cinco de dos mil diecinueve. Este ha sido promovido por quienes se ostentan como representantes y autoridades tradicionales de la comunidad indígena huirránica de San Sebastián, de Ponahuatlán, de Mesutí, Jalisco. El proyecto realiza un estudio del contexto comunitario para abordar el asunto con perspectiva intercultural. En cuanto a los agravios dirigidos a contradictorio e insuficiencia de la acción declarativa y la orden de que sea el cabismo quien emita respuestas sobre su solicitud de recursos, se estima calificarlo de fundada por no tomar en cuenta la perspectiva citada para relacionarla con el contexto de la asunto. Además de encontrarse indebidamente fundado y motivado, lo concerniente a quien debería contestar dejando al lado, como se dijo, el contexto aludido, entre otras razones. De esta manera, se conoció un plenitud de jurisdicción al asunto y se determinó realizar una acción declarativa material, no sólo formal, a favor de la comunidad. En cuanto a la solicitud de los recursos, se modificó la respuesta, pues se consideró improcedente una asignación directa sin pasar por el municipio y en suplencia de la queja, se propone declarar fundado lo relativo al derecho de administrar directamente los recursos, previa consulta a las autoridades o representantes comunitarios, al derivar esto de una interpretación armónica y funcional de los artículos 2 y 115 de la Constitución Federal, relacionado con diversos tratados internacionales en la materia. En dicha consulta, se considera un diálogo a través de sus representantes comunitarios tradicionales y el ayuntamiento, con la participación de diversas dependencias estatales, por lo que se trazan una serie de efectos y dinamientos para este BIN, según se detalla en la consulta. Fin de esta cuenta. Sigo con el proyecto del juicio de revisión constitucional electoral 25 de 2019, promovido por el partido político Transformemos, a fin de impugnar del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, el acuerdo plenario emitido en el recurso de inconformidad 42 de 2019. La consulta propone confirmar el acto reclamado a saber, aduce el partido que la autoridad responsable consideró que carece de interés jurídico para impugnar a través del recurso de inconformidad el dictamen 4 y el punto de acuerdo que emitió el Instituto Electoral, en los que determinó respectivamente la intrascendencia para la vida pública del Estado y la improcedencia de la solicitud de previsito planteada por un grupo de ciudadanos respecto a la autorización en materia de impacto ambiental para la construcción y operación de una planta cervecera en la ciudad de Mexicali, Baja California. Se firmó inoperante, pues en el caso ha operado la eficacia refleja de la cosa juzgada, en razón de que mediante sentencia dictada en esta fecha, en el juicio electoral 8 de 2019, se revocó una diversa resolución del tribunal local y en plenitud de jurisdicción, se analizó la legalidad constitucional del dictamen y punto de acuerdo en cita, y se pronunció en el sentido de que el plebiscito es incursivo. En virtud de ello, se estima que en el caso de esta sala se encuentra vinculada a lo que se resolvió plenamente. Por último, doy cuenta con el recurso de apelación 28 de este año, promovido por el Partido Revolucionario Institucional, para controvertir las irregularidades encontradas en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de ingresos y gastos de precampaño, de las precandidaturas a la gubernatura, instituciones locales y ayuntamientos correspondientes al proceso electoral ordinario 2018-2019 en el estado de Baja California. La consulta propone confirmar el acto reclamado, a saber, lo anterior, ya que los reproches que se hicieron valer respecto a que no se había considerado las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la sanción, se desestructuraron. Además, la circunstancia especial que se alegaba sobre lo corto de plazo para rendir los informes y que los presentó sin ser requerido, no tuvieron la entidad suficiente para actualizar una excepción. En efecto, según se reporta en el proyecto, se demostró que con independencia de que el partido asumiera que era optativo avisar en tiempo y forma de la agenda de sus candidatos, lo cierto es que ello no es así, pues la normativa fiscalizadora es clara al establecer una obligación y no una opción que pueda no cumplirse. De aquí lo infundado de sus argumentos. Por último, se tiraron de inoperantes las afirmaciones genéricas que plasmó sobre la inexistencia de una norma para establecer el parámetro de sanción, esto con base en que no fue posible detectar una observación en particular que pudiera contestar. Con eso finalizo las cuentas que se me comentaron. Gracias, porque magistrado y magistrado, esta es una responsabilidad de los jueces de exigencia de ser intervento. Si no hay intervenciones, solicito las que quiera generar de acuerdos, tome la votación correspondiente. A su autorización, magistrado presidente. Magistrada Gabriela de Loya Pérez. A favor. Magistrado Salvatore Guerrero Olvera. A favor. Magistrado Jorge Sánchez Morales. Con el que usted está. Magistrado presidente, le informo que los proyectos fueron aprobados por la línea. En consecuencia, esta sala resuelve el negocio ciudadano treinta y cinco de este año. Primero, se revoca la sentencia impugnada. Segundo, dependiente de posición, es procedente de la resolución declarativa en los términos precisados en la ejecutoria. Tercero, se bonifica el oficio ciento dieciocho diagonal dos mil dieciocho de la autoridad municipal de México, Jalisco, por las razones y para los efectos señalados en la sentencia. Cuarto, se requiere la defensoría pública electoral para que coordine todas las actuaciones necesarias para la traducción de la síntesis de la sentencia en la lengua de la comunidad indígena en cuestión, y se ordene que el resumen de la resolución sea notificada de manera inmediata en español por parte del instituto estatal electoral y de participación ciudadana del estado de Jalisco para los efectos preciados en el fallo. Quinto, se ordena todas las autoridades vinculadas al cumplimiento de la resolución informen sobre los actos pendientes a ello. Asimismo, se resuelve el juicio de revisión posicional electoral veinticinco y en el recurso de operación veintiocho, ambos de este año, y cada caso único, se confirma el acto titulado en lo que fue materia de controversia. A continuación, solicito atentamente a usted, secretario general de acuerdos, rinda la cuenta relativa a los proyectos de resolución de los juicios para protección de los derechos políticos electorales del ciudadano ciento cuarenta y uno y ciento cincuenta y tres, así como el juicio de revisión posicional electoral veintinueve todos de este año, turnados a las ponencias de la magistrada Gabriela del Valle Pérez, y del magistrado secretario Guerrero León. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Inicio la cuenta con el juicio ciudadano ciento cuarenta y uno de dos mil diecinueve, en el que se propone desechar de plano la demanda, en razón de que su presentación se realizó fuera del plazo de cuatro días que establece la normativa electoral. A continuación, doy cuenta con el juicio ciudadano ciento cincuenta y tres de este año, en el que se propone tener por no presentado el juicio. Ello porque la actora, mediante comparecencia, celebrada el pasado seis de mayo, ante la secretaria del consejo municipal electoral del lector Durango, el consejero presidente y del secretario escribiente de dicho órgano administrativo electoral, ratificó el desconocimiento de la firma sentada en la demanda de este medio de defensa, por no haber sido estampada de su puño y lecho. Finalmente, doy cuenta con el juicio de revisión constitucional electoral veintinueve de dos mil diecinueve, en el que se propone el desechamiento respectivo, ya que el acto controvertido se consumó de modo irreparable. Lo anterior, porque la promovente reclama del consejo general del Instituto Electoral de Baja California, el acuerdo en el que se autoriza la inclusión del apelativo Marina del Pilar, en la boleta electoral de la candidatura a la presidencia municipal de Mexicali, correspondiente a Marina del Pilar, a Vila Uruñeda. Sin embargo, no es posible acoger la pretensión para reparar la violación reclamada, en razón de que las boletas electorales ya fueron impresas, y la alegación de la actora no es de la entidad suficiente para ordenar su reimpresión. Lo que torna irreparable es su pretensión. Es la cuenta magistrado presidente, magistrado, magistrado. Gracias, Ulire. Magistrado y magistrados, danos en consideración los puestos de sentencia. ¿Alguna intervención? Si no hay intervención, solicito las que traen grandes acuerdos, recabe la votación correspondiente. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada Gabriela del Valle Pérez. Por favor. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Por favor. Magistrado Fuerte Sánchez. Con las propuestas. Magistrado presidente, le informo que los proyectos fueron aprobados por una línea. En consecuencia, esta sala resuelve de manera destacada en el juicio ciudadano ciento cuarenta y uno y en el juicio de revisión constitucional electoral veintinueve ambos de este año. En cada caso, se desecha de pleno la demanda. Finalmente, se resuelve en el juicio ciudadano ciento cincuenta y tres de este año. Único se tiene por no presentado el juicio. Secretaría, informe, si existe algún asunto que le interese en esta sesión. Magistrado presidente, le informo que conforme el orden del día no existe otro asunto que tratar. En consecuencia, se declara cerrada la sesión, siendo las catorce dos con seis minutos de este y seis de mayo de dos mil diecinueve, agradeciendo la asistencia de los presentes, así como los que siguen la transmisión en internet, internet, YouTube. Buenas sesiones.